bueno pues una vez que tenemos este pedazo de televisor totalmente configurado y listo para disfrutar vamos a ir un poquito a la parte más personal donde os voy a contar lo que más me ha perecido mejor y las cosas que considero que deberían ser un poquito mejorables o que bueno me han chocado porque evidentemente no es lo mismo leer unas análisis por ahí en foros y en etcétera o ver vídeos que luego tocar el producto tú mismo y descubrir pues que hay sorpresas agradables y cosas que en principio omiten muchas muchas reviews y muchos análisis y que están ahí y que por lo que sea nadie lo dice entonces yo voy a ser honesto y os voy a contar todo exactamente tal y como lo pienso vamos al lío y bueno vamos a empezar un poco de menos a más por así decirlo ya os he comentado en otro vídeo anterior que el mando la verdad está muy bien construido es minimalista está bastante chulo se enciende las luces automáticamente cuando cuando lo mueves en oscuridad está está genial y la verdad es que está muy chulo por otra parte es demasiado pequeño para mi gusto y quizás algunas teclas son complicadas de presionar pero bueno como estando a oscuras a lo mejor o en penumbra se ilumina el mando pues la verdad que es que ese contra de este tamaño pequeñito se digamos se contrarresta con estas pequeñas cositas buenas entonces digamos que esto lo vamos a dejar un poco en ten con ten quizás sería mejor quizás un mando un poquito más grande o etcétera o con más funciones pero bueno todas las funciones que tienen el mando la verdad que cubren prácticamente toda la configuración etcétera por pedirle así un poco en plan tal pues quizás que tenga un airmouse como tienen las LG por ejemplo que a mí me encanta ese sistema porque es cierto que con el mando tocando las teclas y etcétera se hace un poquito a veces complicado manejarse con menús y mientras que si tienes un airmouse puedes directamente ir con el puntero en la pantalla y digamos que va más rápido en cuanto a lo que es la tele la verdad que la calidad constructiva es excelente o sea se nota claramente que los materiales que han utilizado están muy bien no se nota plasticosa evidentemente cimbrea un poquito porque todos los soldados cimbrean y se puede ver que claramente si lo cogemos de un extremo pues el televisor se mueve hacia delante y hacia atrás y este es el de 55 el de 77 pues cimbrea más o sea otro detalle que me ha gustado bastante es que a la hora de posicionar las patas puedes elegir dos alturas ponerla justamente a ras o bien dejar un huequecito para que si tienes una barra de sonido la puedas poner debajo y no tengas problemas como pasa con muchos otros televisores que no tienen en cuenta este aspecto así que este es un buen punto por parte de sony luego el tema del peso y etcétera por lo menos en 55 pulgadas es bastante manejable con entre dos personas perfectamente la montas la colocas en su sitio realmente realmente el peso en los televisores oled últimamente está bajando bastante y quizás quizás en tamaños más grandes como 65 77 o ya 83 pues se necesita a lo mejor una tercera persona porque más que por peso por por volumen porque son televisores muy grandes y te da un poco de miedo de tocarlos por la parte más fina por si acaso lo que sé se puede doblar o etcétera son televisores que suelen ser bastante más resistente de lo que parece ahora bien tampoco la agarra de las esquinas y aprietes que no vaya a ser que tengas un disgusto otro tema que me ha parecido fenomenal es que los ajustes calibrados en el modo profesional me parecen fantásticos y están perfectos que puedes contratar una calibración con sonda o si te animas tú a calibrar la con sonda etcétera si puedes hacerlo pero comparando este televisor con la colorimetría que tiene el c2 que tengo en el salón he puesto demos en una y en otra y sé perfectamente cómo se ven porque además en el despacho tengo otra oled y sé cómo es el color entonces pero es que esta sony es que viene esa es que si habéis visto los ajustes es que básicamente en el modo profesional es prácticamente perfecta también algo que me ha gustado mucho es que ese mismo ajuste sirve para todas las fuentes es decir al igual que en otros televisores puedes aplicar ese ajuste a todas las fuentes por defecto aquí se establece así es decir haces un ajuste y te vale para todo que luego a lo mejor otra fuente necesita unos ajustes un poquito más particulares como las consolas o etcétera bueno pues para eso tienes la opción que os he enseñado en los anteriores vídeos para poder configurar particularmente esa entrada concreta pero aquí básicamente cuanto menos tengamos que andar configurando fuentes y entradas pues mejor así que genial por esa parte luego pues la uniformidad de gris el famoso banding que todo el mundo tiene tanto miedo pues la verdad es que está muy bien a ver esto es lo de siempre hay una lotería del panel y esto afecta a todas las marcas y a todos los modelos esto de que tal marca tiene la mejor uniformidad del mercado o tal etcétera te puede salir un televisor muy bien o te puede salir muy mal perfecto perfecto no es y ya os muestro aquí la imagen totalmente gris del televisor y siempre hay esas pequeñas trazas en un 98% no vamos a ver el banding como tal lo vas a ver en momentos concretos en escenas concretas de películas concretas pero no lo vas a ver siempre entonces yo sé que esto vais a seguir haciendo fotos y vas a seguir rayando os el primer día cuando realmente estos televisores necesitan un periodo de ajuste lo sabéis perfectamente que hasta las 100 120 horas no dan el máximo que pueden dar entonces en ese momento es cuando ya puedes coger y puedes decidir pero es que la inmensa mayoría ya salen prácticamente perfectos evidentemente cada vez que sale un televisor mal pues los foros se llenan de gente criticando y diciendo que tal marca tal que tal modelo tal que no sé qué aquí no hay ni blancos ni negros entonces al final el tema de la uniformidad del del gris hay que tomarle un poquito pues con prudencia vale en cuanto al reproductor multimedia que viene integrado el televisor la verdad que me he sorprendido porque salvo un par de cosillas que evidentemente son muy puñeteras se ha tragado prácticamente de todo ya sabéis que tenéis los patrones donde ahí hay una serie de archivos un poco para poder poner en compromiso cualquier televisor y no todos van a cumplir al cien por cien pero la verdad es que me ha gustado como como solventa todo además hay algo positivo y es que todos los códex de audio prácticamente los pasa al ampli o lo reproduce el propio televisor bueno qué pasa con los niche claro este es un televisor que se ha dicho por activa y por pasiva que esto tiene un chorro de luz de niche etcétera etcétera a ver es cierto el televisor cuando le metes un una imagen que tiene muchos niche el televisor destaca y yo lo he puesto al lado de mi c2 y dices bueno claro el problema es que yo tengo una c2 de 83 pulgadas y está de 55 para que pueda sustituir a mi 83 pulgadas debería ser de 83 pero sony no hace televisores q de oled de 83 pulgadas entonces pues estamos en que a ver qué eliges qué sucede con el tema de los niche que realmente es todo un poco medio engaño porque claro cuando pones una demo que va a muchos niche y he puesto algunas que van a bastantes niche claro el televisor deslumbra mucho es decir te deja diciendo ostras qué potencia de luz tiene esto pero cuando analizas esa imagen a lo mejor con con herramientas en edición de vídeo etcétera tal te das cuenta de dónde está el truco y es que el nivel medio de la imagen está demasiado alto es cuando pones contenido real cuando realmente el televisor queda muy empatado con otro televisor que a lo mejor no llega a ese pico máximo de niche porque recordar que realmente los niche no los marca el televisor los marca la imagen y si la imagen está a 400 niche dos televisores aunque uno llegue a 700 y otro llegue a 1000 pues van a llegar a 400 sin sin demasiada preocupación y luego por otro lado no me gusta hacer comparativas lado a lado pero evidentemente llega un momento en que al final para saber si si los dos televisores están realmente empatados como en el caso que tengo aquí los dos pues uno tiene su ajuste perfecto y el otro su ajuste perfecto y vamos a ver si hay diferencias en cuanto a color en cuanto a anís etcétera tal yo aquí os pongo aquí un par de ejemplos que ni siquiera debéis tomar en cuenta más allá de informativo en este tipo de comparaciones pues evidentemente hay planos que se ven un poquito más luminosos en la la sony porque claro tiene más nits pero claro luego tienes al lado una de 83 pulgadas que tiene un impacto más grande aunque tenga menos nits porque la imagen es más grande entonces aquí la disyuntiva que es pues está clara un cual un televisor cuanto más grande mejor y ahora mismo el tamaño mayor de en la sony es de 77 pulgadas así que mi consejo si podéis y podéis pagar lo que vale la de 77 pulgadas irá por la de 77 pulgadas está más que claro y aquí entramos en la parte de cosas a mejorar evidentemente y vamos a empezar precisamente por el precio está claro este televisor es muy caro sea decir el principal handicap es el precio es que está claro es decir que tienes el dinero suficiente para poder comprarte el de 77 pulgadas de sony hazlo hazlo de verdad es que vas a flipar porque es un televisor que me ha dejado alucinado pero claro cuesta lo que cuesta luego hay un aspecto un poco extraño que el tratamiento de la pantalla que tiene tiene un tratamiento mate que funciona muy bien pero da un aspecto extraño a lo que es la pantalla es decir cuando está con una luz natural como como ésta parece que el panel está encendido cuando estás a oscuras o en penumbra etcétera el panel es negro vamos absoluto por otro lado hay que tener mucho cuidado con lo que es la pantalla en sí limpiarla simplemente con una gamuza dos gotitas de agua a lo sumo y ya está no utilicéis ni tratamientos ni alcohol isopropolítico etcétera nada 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 luego hay un aspecto que sí es cierto que muy pocas reviews digamos se atreven o por lo que sean omiten por la estructura de pixel que tiene esta pantalla es cierto que determinados textos blancos tienen una especie de corrimiento hacia el verde y hacia el rojo porque aquí os muestro una una imagen de la del mismo texto en un oled normal y en la en la q de oled y es cierto se nota que pasa que esto induce un poco a rayarse es decir esto es como 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 el banding vale en cuanto lo ves te vas a enfocar en esa parte y yo al principio no lo vi pero cuando me empecé a fijar diciendo que es esto digo parece que los bordes de los blancos se ven claro ya ahí te das cuenta diciendo uy esto no me gusta nada entonces pero si podéis olvidaros de ello pues mejor si no pues tendrías que convivir con ello o elegir otra marca es que es tan sencillo como eso luego en cuanto a la conectividad pues el problema que tiene además un televisor tan caro como éste es que sólo tiene dos puertos hdmi 2.1 y uno de ellos encima el arc que significa que si tienes la xbox y la play nuevas una de ellas la vas a tener que conectar a un ampli que además tiene que ser compatible hdmi 2.1 siendo el televisor que es porque no meten cuatro puertos hdmi completos pues bueno pues porque es así tampoco hay mucha explicación pero tenéis que tenerlo en cuenta claro si tenéis las dos consolas y un amplio una barra luego hay otro detalle que la verdad te da sorpresa porque hasta que no la pones pues dices anda y es que son las patas es decir aquí han elegido en vez de una peana central han elegido poner patas a los extremos yo pensaba poner la tele encima de la mesa del centro que es bastante ancha y es que la claro incluso a 55 pulgadas es que no cabe porque incluso el modelo de 77 pulgadas también tienen las dos patas entonces pensar muy bien que igual tenéis que cambiar la mesa del televisor si no es lo suficientemente ancha para que podáis coger y poder poder colocar el televisor en cuanto al famoso escalado de fuentes que no son 4k pues aquí volvemos un poco al mismo tema que te venden todas las motos todos los fabricantes con chips biónicos maravillosos que te dicen que te hacen escalado por día que te refinen los contenidos de baja calidad y de lo que parece que 4k sencillamente esto no funciona si podéis ver estas imágenes que os aquí os muestro el patrón check and board aquí se ve claramente en una una foto macro y podéis ver perfectamente que un pixel de 1080 ocupa exactamente cuatro celdillas de 4k es decir el escalado que hace pues es el mismo que hace todos los televisores con fuentes de vídeo real pues es que yo he estado activando y desactivando el reality creation y etcétera y es que no hace efecto no he logrado ver un mejor detalle en fuentes que sean por debajo de 4k cuando muchas veces se plantean dudas de se van a ver mejor los dvds a ver es que el dvd es así o sea imaginaros que es una resolución así y ahora escalarla a 4k que vas a ver es decir es que se va a ver borroso sí o sí y cuanto más grande sea el televisor pues más borroso lo va a saber entonces hay que hay que entender de que si conectáis un dvd a un televisor de esta categoría se va a ver borroso porque es tan puñeteramente bueno que es que no hay milagro o sea decir no existe un algoritmo incluso yo que trabajo profesionalmente y utilizo herramientas de ella para rescalar vídeos de baja calidad a alta calidad es que donde no hay no puedes sacar y cuando intenta sacar más al final te encuentras con absolutos desastres entonces esto lo que hay es decir fuentes de 1080 de ahí para arriba lo vas a ver estupendamente fuentes de 1080 hacia abajo pues tienes que entender que estos televisores son así y ya está cuanto menos vueltas ledes mejor bueno pues ya hemos llegado al final ya os he contado un poco lo que más me ha gustado y lo que bueno digamos que es un poquito que bueno que todos los años van avanzando y van evolucionando yo llevo muchos años ya viendo televisores OLED he visto todo el avance que han ido teniendo desde 2014 y realmente es increíble o sea es decir estando en 2024 pensar no lo sé a diez años vista que nos falta por ver sí sí que está claro ya vamos vamos a llegar a los 4.000 nits vamos a llegar a los 10.000 nits pero es que vuelvo a repetir lo que he repetido antes el tema de los nits está bien porque porque evidentemente está bien pero no es el factor más importante el factor más importante es la calidad de la imagen de forma global el que los televisores cada vez sean más perfectos el que la imagen sea ya increíblemente tan buena que no le ponga no le puedas poner más peros más allá de que artísticamente es una castaña que si los actores son digitales o que el guión es una castaña en fin pues hasta aquí hemos llegado chicos espero que os haya gustado todo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós